¡Suscríbete al canal! 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 Una persona del juzgado, no recuerdo el nombre del estado nervioso en el que estaba, determinó la liberación, que en este momento lo van a trasladar al hospital para hacer la revisación médica, luego a la jefatura para hacer todo el tramiterío previo a la liberación y que el lunes tiene que presenciarse en la cámara penal número 2 para firmar un libro que él venía firmando durante muchos años por un robo que existió hace muchos años y por lo que me comentó recién cuando hablé con él fue que cuando se murió el abogado no fue más, pero estamos hablando de una persona que no es del todo capaz, inclusive se está tramitando un juicio para que se declare la incapacidad de esta persona, entonces no se le puede primero vulnerar estar sufriendo desde el momento que la droga llega al barrio y qué droga llega al barrio, porque no es la misma la droga que llega a este barrio que al barrio privado, ese es un ataque del estado, el ataque del estado desde el lado de la policía que hoy violó el domicilio de una familia, que hoy lastimó a una mujer disparándole los niños no creo que ganas, no le han faltado ese policía que me tiró recién y que después en el momento que me retiré de la comisaría me hacía frente, que terminé yo haciéndole frente a él, diciéndole quién tiene el poder, o sea, cómo puede ser que los auxiliares de la justicia terminemos en este estado, por favor la justicia es la que tiene que actuar, nosotros somos auxiliares, tenemos que ayudar para que esa justicia funcione no puede suceder estas cosas, ni acá, ni allá, ni en ningún lado acá hay un complot gravísimo, porque los médicos tienen el deber, frente a un delito, de denunciarlo a la policía y acá se están tapando un montón de casos, porque este caso se viralizó pero hay casos tremendos, como este y hay otros casos en otros barrios populares donde también han entrado a casa, donde hay chicos que han perdido la vista donde hay chicos que han sido torturados a la vista de los niños sobre todo en la comisaría cuarta torturan directamente con el portón abierto a la vista de todos los niños, ¿qué le están diciendo a esos niños? ¿este es tu futuro? Bueno, ¿qué tenés pensado hacer como abogado, parte del momento este que estás viviendo con la familia, qué tienen ganas de que sucede? Por un lado, bueno, acompañar a la familia hasta el final denunciando todo este concurso de delitos a premios ilegales, violación de domicilio, abuso de autoridad incumplimientos de los deberes de funcionarios son un montón de delitos que han cometido entre ayer y hoy eso por un lado con la familia y por otro lado, respecto a mí, todavía no lo he pensado si ahora que me sale acá el tema del colegio de abogados seguramente voy a pedir que se repudie este hecho porque no puede seguir sucediendo ni a mí ni a nadie no solamente los abogados, ningún profesional que se dedique a ayudar a la gente abogar significa estar al auxilio yo estoy al auxilio de la gente y se me castiga por estar al auxilio de la gente es una barbaridad, es una barbaridad no solamente los abogados ... Gracias por ver el video.